¡Suscríbete al canal! Tenemos un motor bicilíndrico de 693 centímetros cúbicos refrigerado por líquido que entrega una potencia máxima de 74 caballos de fuerza a 8500 RPM y un torque máximo de 68 Nm a 6500 RPM. Todo esto asociado a una caja de 6 velocidades. También cuenta con embrague antirrebote y la capacidad del tanque de combustible es de 18 litros. Su iluminación es full LED. Para las suspensiones adelante tenemos una horquilla invertida de la marca K&B de 150 mm de recorrido y 43 mm de diámetro, regulable en precarga y compresión. Mientras que en la parte de atrás tenemos un monoshock de 140 mm de recorrido, regulables en precarga. Para las medidas de los cauchos adelante tenemos 120, 70, 17, mientras que en la rueda de atrás tenemos 160, 60, 17. Y continuando por este sector tenemos frenos adelante doble disco de 300 mm con pinza de doble pistón, mientras que en la rueda de atrás tenemos un disco de 240 mm con pinza monopistón. Todo esto acompañado con el sistema de ABS, en este caso doble canal. En cuanto al tablero tenemos una pantallita TFT de 5 pulgadas con muchas más funciones, más información y a comparación de la 650 MT en esta moto ya viene incorporado el T-Box. Y ahora amiguito vamos con la 700 MT, este modelito que acaba de llegar hace cuánto amigo? Lo presentamos el viernes pasado. Ay no, recuerdo. Ay es re cómoda. Ay Dios. Vamos. Ay el andar que tiene es muy suavecito. Ahora nos encontramos en la 700 MT, esta motito que acaba de ingresar hace poco al mercado argentino. La comodidad de esta moto es increíble. El asiento es súper cómodo amigo. Y el andar es muy suave. Si cuando te subís por primera vez la primera impresión que tenés es que es muy pesada. Esta es mucho más alta por ejemplo que la CLX y que la misma NK 400 es mucho más alta, pero es muy cómoda. Bueno amiguitos, ahora les voy a mostrar cómo es que llego al piso. Yo midiendo unos 68 como mencioné en todos los videos. Como ustedes pueden ver llego de puntita de pies de ambos lados. Estoy con un acompañante atrás que ahora va a decir cómo se siente en el asiento del acompañante. En cuanto al asiento es muy blandito, muy cómodo, no tiene filo. En cuanto a los espejitos son lo mismo que la NK 400. Tienen muy buena visión, no vibran. Y en esta versión tenemos una pantalla completamente distinta a las anteriores. ¿Cómo te sentís ahí atrás? Mucho más cómodo. Súper suave el asiento. Es un poquito más angosto que la CLX. Pero súper cómodo. Es un poquito más alto, así que tenés un poquito más de visión. Pero acá no se siente nada. Es demasiado cómoda esta moto. Es una moto, como me decía ya hace rato, ideal para rutear, para viajar. Es muy cómoda. Ya viene con las defensas de fábrica. Los cubre puños. Creo que las manetas también son regulables. Sí, tanto embrague como freno. Es muy cómoda. La verdad que es otra moto. Yo siempre he acostumbrado a las versiones naked. Esto es otra cosa. Bueno, ya como ustedes pueden ver. Tiene luz full LED. Frenos con ABS doble canal. Como les dije, tiene las defensas. Y esta parte que tiene como unas orejitas. Es para que si te llegas a caer, ojalá que no. No rompas esta parte en el espejito de la moto. Tiene también defensa en la parte de atrás. Y esto creo que también ya viene de fábrica. Ahora van a escuchar cómo es el sonido. El sonido del A700 MT. Lindo sonido tiene. En cuanto a la caja de cambio. La verdad que es muy suave. Encontrás súper bien el neutro. Y tiene muy buena salida. Ahora sí lo comprobamos. No es rabiosa como una naked. Pero tiene muy buena salida. Otra cosita para remarcar es que en esta versión ya viene el T-Box incorporado en la moto. Así que podés conectar tu celular. Simplemente tenés que descargar la aplicación de CFMoto. Exactamente bien. No sé cómo es que aparece en el Play Store. Pero ya viene con el T-Box incorporado. También trae conexión a USB. Lo que estaba viendo es que trae tanto para fichitas común. Como ustedes pueden ver acá. Y tipo C. Eso es un golazo. Sobre todo para los nuevos celulares que ya traen todo tipo C. Es muy bueno. Las suspensiones son regulables en precarga. Si no me equivoco. El parabrisas es regulable de manera manual. Se sube un poquito más. Y ahí quedó el parabrisas un poquito más arriba. Con este botoncito manejar la pantallita. Como ustedes pueden ver. Tiene para escanear el código QR. Y te conectar con el celular. Acá para recibir llamada. Buena información del vehículo. Para poner música en el intercomunicador. ¿Qué otra cosita? Bueno acá tenemos baliza. Y en este caso ya CFMoto corrigió la posición de la luz de giro. Que en la versión NK400. La primera que viven con pantallita TFT. La tenía si no me equivoco de este lado. Muy incómodo. Ahora no. Te queda súper cómoda. Y bueno amiguitos. Eso fue la prueba de hoy. Agradecer a los amiguitos de CFMoto Martínez. Que cada tanto tiran estos test ray. Para que cualquier persona venga a probar este tipo de unidades. No tenés que ser exclusivamente un usuario de CFMoto. Para venir a probar estas maquinitas. Y ahora sí para ir terminando con este test ray de la 700 MT. Lo tenemos acá el amiguito que nos va a despejar todas las dudas. En cuanto al precio, equipamiento. Y por ejemplo una novedad. En esta unidad ya viene el T-Voc incorporado. ¿Precio de la moto? El precio de la moto de contado está a 13.800.000. Ok. Ya viene equipada así con los balijines, las defensas. Viene todo de fábrica. El doble balijón de costado. Los cubre puños. Parabrisas regulables manualmente. Para que haya aquí rebote. En cuanto al T-Voc me dijiste que ya viene incorporado en esta versión. Ya viene incorporado de fábrica directamente. Vos te tenés que bajar la app del celular. Y tenés todo lo que quieras en el celular. Desde GPS, música. Todo. Ok. Bueno, perfecto. Así que ya saben amiguitos. CFMoto, Martínez. Cualquier consulta. Si quieren hacer un test ride o algo. Entran a la página de Instagram. Y están atentos a cualquier tipo de información que larguen ellos.